La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias, que como veis tenéis el botón debajo del vídeo. Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. Que vamos a hacer la mierda esta, ¿no? Voy a quitar el escudo ese con la focia. Bueno, si la Ela está llamada... 70 de pie. Oye, buen... Buena mierda esta, ¿no? No hay nadie en esta sala. ¿No? A ver, te digo. Vale, dale. Sí, puede ser ya nuestra, lo cortamos. En el tejado, voy, estoy entrando. Vale, voy bien, tengo. Espera, me meto yo. Es que no meto el dron hasta el fondo. Lo único. No hay nadie. Está la rotación típica, ¿eh? Hay a Sammy aquí. Hostia, la rotación. Ah, que no habéis abierto aún, tío. No, no, tío, confía. Pues sumos. You can try to plant here, Aeson, ping, ¿ok? Jump and plant here, wait. Come for me, Aeson, come, come. Ay, hit the rebot, ¿no? Venting. No problem, no problem. Nice, Aes, nice. One down, I think. Yeah, yeah, okay. Nice, nice, well played. Muy bien, muy bien. A ver si puedo dejar los drones atrás. Podrían poner los desafíos estos semanales, tío. Dejarlos preprogramados y que cambiaran cada 24 horas. ¿Desafío cada 24 horas? Sí, tío, los tienen ya hechos. Simplemente que roten cada 24 horas. Hombre, entonces no ganan dinero, porque si te puedes sacar un montón de chapas amarillas, nadie paga. Por nada. Pero es que hasta la altura hay un montón de contenido en el juego, o sea, y de todas formas hay cosas que no se pueden comprar con reconocimiento. Ya, pero hay gente que, o sea, si pones eso, ¿quién va a comprar a la gente? Con pasta. 10秒後 en Totsuniu. Puede ser un personaje en ataque con el más manqueo. Totsuniuまで 5 minutos. No sé, la verdad. ¿Con knock? A lo mejor. No lo sé. No, knock. Es que diría knock porque su arma no la uso ni en defensa. O sea, es un arma que no uso. Se me da bastante mal también los fraggers en general. Se me dan mal. Cada combinación de colores más horrible. No le llevo nada. Un momento me igual que tiene a Sammy. Aunque no hay interés. 6-4. A ver, hay una Sammy puesta aquí, pero no hay nadie en la sala, ¿vale? Hay un Warden. Pues en la posición. Joder, Warden. Rompo la Sammy y voy a comenzar la pregada. Si quieres pushar detrás del dron cuando te lo muevas. Una que en pasillo no tengo. En puerta está el tipo. Aguanta que te denme. Wow. Se activa la gafa, va para la puerta. Vale, muerto. De la brecha, joder, se me ha escapado. Tira un flores ahora. Abre esa pared, ¿vale? ¿De la frontera? Sí, yo creo que sí. Para tirar el sense. Wait, I'm going to throw sense so you can cross again. Careful with C-force, we have bulky. Ahí va. ¿Por qué rebota así, tío? Las ventanas te las tengo yo. One running here. Move al bandy, amigo. Detrás de la mesa, típico. 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 Ah, fuck. Detrás de la mesa, típico. Bant. 1 behind the desk. Detrás de la mesa, típico. Te va a matar. Mícata operator,残り 1. ¿Qué es? Desgraciado. Ahí no hay nadie, eh. No, vale, vale. Dale, dale, se rota, rota rápido. No estás mirando a la cámara, dale, dale. Los dos en la otra, derecha. Corre, que te va a coger la puerta al nota. Qué tonto soy, tío. Dejé de apuntar y justo asomó. Pero me lo mataba yo el bandy, tío. Estaba ahí perdió. Dejé de apuntar y justo asomó. Dejé de apuntar y justo asomó. Madre mía, eh. Qué rank, tío. Qué rank. La Soli está en el ping. Ping 2 la Soli, tío. En el Tassalo. Se va para atrás. Está aquí arriba, no sé quién es la morada, pero... Está aquí la Soli. Es una Casmo o una Ranked. Ranked. Esa la, tío. Ah, vale. Esa la, tío. Me ha puesto... No veo ni las Valkyrias. La Valkyria está aquí en... Las Arunis son nuestras, todas, ¿vale? Para que no las quites. He subido uno, tío. Me cago en San Pitopato, loco. Ahí, ahí, eh. Noob, 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 noob. ¿Cuál van ahí? Cero, cero. ¿Cuál van a ping? Sí, sí, sí. Debajo de ti, noob. Debajo de ti. Debajo de ti. Dios, matadlo. Oye. ¿Lo habéis tocado? No me lo puedo... Muerto. Muerto. En ping. En ping. Picking up. Está ahí Mewel metido en el cuarto, eh. Lo va a revivir en el cuartito. ¿Qué tal, Mewel? ¿Cómo andas? Ese... Queda Linyur, queda Linyur Mewel, eh. ¡No! Baja uno por las putas escaleras. ¿Qué tal, caro? Que me has pillado tenso. Muchas gracias, tío. Por eso sostiene... Cuarenta y cinco bits. ¡Se hizo poco! Joder. Conación gorda. ¡Molto gracias, mi chico! Vamos bien, tío. En plan... Hazme estar aquí, Gamsino, contigo. Ten cuidado. Te va, te va, te va, te va, te va, te va. Detrás de Gamsino. No me ha salido. Qué desastre se estaba hecha en la ronda, tío. Chumi, chumi, ya lo tienes. Ya lo tienes. No, no, no. Espera, ponme... Unos pegados, pegados. Hay un drone aquí que no existe, tío. Ponme otro más aquí, el drone del Pink 2. Lo puedas tú. Esto por reforzar. Falta una mira por poner, pero es que van a venir estos tíos y me van a joder todos. Tienen Ivana. Ahí vienen pa' acá. Fuera, fuera. Si les ves, estoy en las ventanas de atrás, ¿vale? Me dronean. Rotten drone. Saben que tengo, está abierto. El leche está en el tejado y cuando la ventana izquierda. También van a entrar por donde entramos nosotros. Hijos de puta, qué liada me han hecho con el drone. Vaya, bait me he comido. Ahí tienes a un... One is in the corridor on your left. Puedo matar. Hay uno que va a pusear por la brisa de atrás, ¿eh? Que no hay nadie. Igual matan a Sora por la espalda, ¿eh? Igual deberías vender eso. Ahí está. Tío, ¿dónde está mi equipo, loco? Estamos muertos ahora. Buena. Tienes el defu desde ahí, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, sí. Está en pin 3 de pie, está en pin 3 de pie, vale. Le voy a enganchar al C4 y... Se metió, se metió ya, vale. Plantando, regular. Muy buena. Sí, 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 sí. Qué cazada, tú. ¿Solo hay una hatch o hay dos? Hay dos, pero cuidado que ya vienen para acá. Hay una encobetes. Uh, tocao el día. Están abriendo garaje de lanchas. No, no, no. Quiero que fueran exterior. Droneando un pavo ahí abajo. Se va a meter por abajo. Está droneando, droneando. El lío no está por abajo, ¿eh? El giri está jodido. Esto te gusta dronear más que un tonto un lápiz. Ya no estoy. Uno más fuera de ventana. Está bueno aquí. Otro más fuera de ventana. ¡Eh, ha entrado uno punto! Hostia. ¿Han ido un punto o qué? Sí, ahí dos un punto. El ser está fuera. No, está apetando, está apetando. No sé por dónde ha entrado. Ah, porque brichean una cabeza. Están en A. No, en A. Hay uno, eh... Joder. Yo no te veo, primo. De verdad. Puto juego, ¿eh? Impresionante, tío. Estoy cubierto y me empiezan a dar balazos. Colega. Desesperante. Lo mal dicho que están los ángulos. Por Dios, que juego más de 2014. ¿Me ha entrado, tío? Pero... Entra otro, ¿eh? Donde lo han matado. Hay dos ahí. Está pirado por la puerta, para atrás. No aguanta, eh. Hay uno ahí en ping. Dos tíos ahí en ping. Dos tíos ahí en mí, güey. Son dos nuevos. Aguanta, forfín. El león está arriba. Va a bajar por la escalera de atrás. El león baja por la escalera de ping. Ping dos. Me da lejos, tío. Sí, está aquí abajo. Intuble, forfín. Recula, recula, forfín. Recula, 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 recula. El león rota. El león se va, ¿eh? El león se va. It's clear, it's clear. Go to the door, sir. Tengo uno cerca. En taquillas. Sí. Mi guarda está ahí. Guarden, guarden, guarden. It's clear, it's clear. Desde arriba, matante de wallbang. Está aquí el... Hay uno angel ahí, lo está riendo, ¿no? Casi de... Es normal disparar al fin del jackal. Que sale bien, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué probabilidad había de que me matasen así? Y le sale. ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! Pero bueno... Pensó que el que había matado con S4 era el lío, ¿sabes? Ah, es verdad. Pero no era el lío. Claro, digo, joder, qué raro que lo haya matado. ¡Flamero, bueno! ¡Welcome! Tienen mucho roo, pero lo mejor podemos... A ver que ya están pronto, ¿eh? A ver, blanca y dos, tío, fuera. ¡Muerta la Sammy! ¡Vaya hostia, me he pegado un poco! ¿Y la Valky? Es que claro, este mapa como para encontrar la puta cámara. ¡Amusino! ¿Cómo vais? 3-3. No hay nadie en esta bomba que yo vea si ahora su modo o no. ¡Bandit está en ping, ¿vale? Se mueve. Tenemos cámara de Valky. Y a una. Luego pasos aquí, pero sois vosotros. Oplausos. No hay nadie. ¡Bandit está bien, minds need Lindsay! ¡Actionada de Valkyam! ¡Suscríbete lancer! ¡Vamos! ¡DIFUSCITALIZADOS! ¡Qué bien conformado! ¡El ahora más en inglés! Lo que hace como que No tiene nada Vale Por aquí Y mira, le voy a poner esto aquí Para que no cojan todo el punto Como es tan grande Y ahora venimos acá Ponemos ¿Cómo está aquí? ¿Qué pasa? Es una mierda porque la piña campea muy hardcore El de los presenciadores Se van a arriba Mira, a este le he pillado He intentado subir Que mal se ve con esta cámara Están trompados por el Pink 2 abajo del todo Y alguien lo está droneando detrás Voy a verlo La Sofía ¿Va a entrar por las escatelas atrás, Aruni? ¿Por las mías verdes o por amarillas? No sé, lo más cerca del Pink 2 que tú estés Vale, amarillas Perfecto Perfecto, lo tengo Me meten Pepo de abajo Me he matado para romperme los bandit Me he matado de abajo Me cago en mi puta madre Liadiña No, dice que estaba abajo Un Rappel Eh, escadera de main Me la pega a mitad de vida Nadie está mirando a la del PIN Se os va a colar Bueno, tiene que pasar la Está un signo enfrente, ¿vale? Allá a la derecha Tiene que pasar un Aruni Esta mitad de vida Tendré que usar un Pepo La Zone tiene buen ángulo en la brecha O sea que No piquees, Thunder No piquees Tío, tiene una manía con piqueo Main limpio Yo si entro te aviso, Thunder Que tengo Ahí no hay nadie, Thunder Ahora sube uno Te está apuntando Mainers, Mainers Tendré que ir Finalmente Mainers Creo que están los dos con el Wamey Sí, uno en la brecha Y el otro en Main Uno ahí a la derecha, creo Sí, sí, sí Muerto, muerto, muerto Ahí, ahí, ahí No tiene seda, no tiene seda, GG Vale, GG Qué cojones, tío Me murió por la Zone cuando iba a plantar Este año toca chambear que ya seré mayor de edad Ya podéis ir a prisión No, 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 no